Bueno, estamos aquí entonces en nuestra Universidad Nacional de Quilmes, querida Victoria Montenegro, es un gusto para la Universidad y para el Centro de Derechos Humanos de Emilio Miñones que, bueno, puedas compartir con nosotros nada más y nada menos que este aniversario que estamos compartiendo y sobre todo la conmemoración en estos 40 años de democracia que vivimos. Y nos parece muy importante tenerte aquí, poder charlar, entre otras cosas, de tu autobiografía. Gracias, gracias por invitarme y además en fechas tan importantes para la Universidad y para la memoria de todo nuestro pueblo. La verdad es que, bueno, uno desde la vuelta a la democracia, en la medida que también ha ido creciendo y ha ido conociendo la historia, por un lado, en todo caso, quien no la vivió directamente como te tocó vivir la voz, ya de hecho le causa una cantidad de emociones y de contradicciones, de sensaciones que me imagino son todavía mucho más vertiginosas en tu vida. Y en la autobiografía, que ya lleva su primera reimpresión, vos marcás como tres etapas en tu autobiografía y una primera donde vas haciendo ese puente entre todo lo que pasó desde que se apropiaron de vos a los pocos días, a las pocas semanas de haber nacido y lo que en el presente eso ha significado o todavía significa, bueno, seguir revisando, seguir trabajando en vos misma y, bueno, en toda tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, bueno, con tu nieto, Noa, ¿no? Sí, con mi nieto. ¿Cuántos años tienes? Cinco cumple, si Dios quiere, en unos días. Así que, bueno, y para simplemente recordarnos muy brevemente, vos sos hija de Hilda Ramona Torres y de Roque Orlando Montenegro, ambos militaban en el ejército revolucionario del pueblo y en William Morris, en la provincia de Buenos Aires, donde fuiste secuestrada, un 13 de febrero de 1976, es decir, mes y pico antes de que empezara, formalmente, por poner en el calendario, la última dictadura militar que padecimos. Y Germán Teflóf, ¿lo pronuncié bien? Teflóf. Y María del Carmen Eduartes fueron, bueno, tus padres apropiadores, digamos, en ese momento. Una de las cuestiones que me ha llamado muchísimo la atención y que nos gustaría charlar contigo es todo aquello que vos contás, que vivías y que casi mirabas, utilizás esa figura del vidrio, mirar a través del vidrio y a veces entender o no entender lo que pasa del otro lado del vidrio. Sobre todo, los enormes momentos que vivías en Campo de Mayo. ¿Nos querés pintar un poco eso que ahora vos, por supuesto, ya lo has resignificado, pero que tenía que ver con ir asumiendo lo que para vos te parecía correcto, en lo que tanto Germán como Mari te iban inculcando? Sí, sí, bueno, Germán Teflóf fue el jefe del operativo en el que desaparecemos mis papás y yo y después de un tiempo del secuestro me apropia y me inscribe como su hija. Y a partir de ahí, entre comillas, nace María Sol y, bueno, la infancia de María Sol se da justamente en Martelli y Campo de Mayo, la primera infancia, después pasaron otros cuarteles. Pero es eso, es como empieza a crecer una niña que tenía un papá que era jefe. Primero que tenía un papá que yo sabía que era el bueno en un momento en el que nuestro país estaba en guerra. Guerra contra la subversión, supuestamente. Entonces su papá era el soldado bueno y ese el trabajo de papá era Campo de Mayo. Era el lugar donde, por un lado, se secuestraba, se torturaban personas, donde mi apropiador tenía una responsabilidad también en todo eso y al mismo tiempo era el lugar donde uno transitaba a la infancia, donde uno jugaba en el parque o se tiraba la pileta o tomaba café con lecho, comía, mirá, esas compas fritas, digo, como las cosas que hacen los niños. Bueno, y eso también va formando un poco a María Soldio, que era yo antes, y al rol que papá tenía en esa historia. Que vos marcás mucho de que él, entre las cosas que, digamos, te iba enseñando, era que había que siempre estar muy pendiente de todo lo que ocurría a tu alrededor y desconfiar de todo, ¿no? Sí. O estar muy atenta por algo que pudiera pasar por aquellos malos que supuestamente eran los subércidos. Claro, la guerra, ¿no? La guerra permanente, la construcción del enemigo interno. Nuestro país había un enemigo interno. El primer libro que aprendí a leer, se llamaba, era muy chiquitito, era como un manual, pequeño, se llamaba Y el Próximo será usted. Y ahí, en varias páginas, te daba todos los cuidados que vos tenías que tener para salir de tu casa. Digamos, no sé, mirar abajo del auto que no hubiera una bomba, correr las cortinas, cambiar los horarios de salida y de ingreso, cambiar los recorridos, estar atentos, en las esquinas, donde había semáforos, cruces peligrosos, y eso se naturaliza. Y además, muchas armas todo el tiempo. Muchas armas. Entonces, vos sos una de los niños, somos esponjas cuando vos somos niñas, ¿no? Entonces, para mí, hoy viéndolo a la distancia, era como un juego. Era como un juego donde uno tenía que estar muy atento a poder darle a papá lo que necesitaba en caso de peligro. En mi caso era estar siempre como un resorte, ¿no? Abriendo el ataché donde estaban todas las armas. Entonces, en las esquinas, uno tenía que abrir el ataché, agacharse, y esperar pasarlo y volver a cerrarlo, ¿no? Como que el peligro y el enemigo estaban en cualquier esquina. Y, bueno, uno hoy lo puede contar, ¿no? Pero transitar con eso, obviamente, te va generando, primero, mucha deshumanización de lo que hay del otro lado. Y después, también cuestiones que, obviamente, no son sanas para un niño. Pero nada de lo que pasaba en ese tiempo en la Argentina era sano para nadie. ¿Y eso ha pasado lo mismo en la relación con tu hermana, digamos, en ese momento? No, no, no. Toda la formación, toda esa formación, Germán la puso solo en mí. Con mi hermana, mi hermana tuvo mucha más libertad. Mi hermana iba a ir a la escuela artística. O sea, con mi hermana no había problema. El problema era yo, siempre. No yo, sino mi genética. Claro, o sea que ya ahí había, digamos, bueno, desde ellos, por supuesto, una claridad bastante decisiva en torno a cómo era, en todo caso, el trato, si vale el término, con tu hermana que contigo, ¿no? Sí, sí, eso sí. Con mi hermana, conmigo, había, digamos, estaban como muy atentos, sobre todo él, mucho más que Mari. No sé, cuestiones, por ejemplo, música que no se podía escuchar, obviamente cuentos que no se leían, personajes que no se seguían, Mafalda, por ejemplo. Yo conocía Mafalda de grande. Y colores que no se usaban. Por ejemplo, el rojo para mí estaba prohibido. Ah, ya. También hablás vos en algún momento del libro que algunas cuestiones que vos más tarde entenderías que te remitían a otro lugar o seguramente a otra pertenencia eran los olores. Sí, es algo, en el libro lo comparto porque hay un montón de cuestiones, no solo en mi vida, es una más de un montón de otras vidas atravesadas por cuestiones que son muy complejas. A veces es muy difícil de explicar. Salvo por quienes atravesamos historias similares, es muy difícil de explicar por qué uno siente lo que siente, por qué uno siendo tan pequeño toma determinadas, o tiene determinadas conductas que no son propias o comunes para esa edad. Y después, a medida que cuando llega la verdad, uno lo que puede es empezar a tener respuestas para todo eso. A mí me pasaba mucho con los olores, digamos, olores que percibía cada tanto y que no podía encontrar en mi vida, en la vida de María Sol. En los lugares que María Sol transitó o que María Sol habitó, no estaban esos olores. No tenía dónde encontrarlos. O sea, es que hace muy poquito encontré mi casa, gracias a Pablo Yonto y a Aníbal Natiuk, que son dos abogados de derechos humanos que se pusieron a buscarlos. Yo siempre supe que hubo una casa, supe que estaba a cinco cuadras de la estación de William Morris, supe que mi apropiador estaba en ese operativo, pero nunca me animé a ir a buscarla, porque yo sabía, pero cinco cuadras para dónde, cómo se hace, por dónde se empieza, y si es mentira, y si no es tan así, y digo, ¿cómo llego? Y tenía mucho temor de una decepción, ¿no? De ilusionarme y no encontrarla. Y bueno, se pusieron a trabajar y la encontraron, rápidamente la encontraron, y o sea, es que cuando ubiqué la casa y pude hablar con vecinas que conocían la casa en el tiempo en que nosotros desaparecimos, muchos de esos olores que no tenían sentido se encontraron ahí. Por ejemplo, el detalle de que el baño en ese tiempo en la casa estaba fuera de la casa. Cuestiones que yo sentía, pero no podía transmitir, no tenía lugar en la vida de María Sol. Y encontrar la casa me permitió ir identificando muchos olores que yo percibía y buscaba, sobre todo en mi infancia, o que se activan. Cómo un olor puede disparar un recuerdo que uno sabe que está en algún lugar, pero que no tiene forma de aclararlo, porque es un recuerdo de los primeros días de vida, de los primeros meses de vida. Pero sin embargo está ahí, digamos, te lleva, te empuja, te empuja a seguir buscando. Es bien difícil de explicar, pero uno lo siente. Y cuando encontrás la casa, era cierto. Eso tenía un sentido. Había quedado grabado ahí en la cabeza para algo. Bueno, así funciona la memoria. Y buena memoria que vos has ido y haces efectivamente en tu autobiografía. Bueno, sos una de las tantas bebas y bebés recuperados. Hoy 133 ya a esta altura y todavía queda un trabajo grande, que siguen haciendo males, que siguen haciendo abuelas. ¿Cuándo empieza, digo, cuándo empieza a darse eso de dudar, acaso, de que, bueno, Germán y Mari podían, bueno, no sé si llamar, no ser los padres, pero en todo caso no parecerte mucho a ellos, vos decís. Y además, sumado a eso, tu maternidad, digamos que empieza más joven, temprano, me lo habías dicho cuando nos encontramos el año pasado. ¿Cómo todo eso en tu vida también complejiza más ese crecimiento en manos de apropiadores? Sí, bueno, yo nunca tuve dudas de que era hija de ellos. Nunca. Más allá de que Tetzlaff era alemán, rubio, ojos claros, Mari también blanca, dos ojos claros y yo sin moroche igual a mi papá con todos los rasgos de mi papá. Pero yo nunca tuve dudas de que era hija biológica de ellos. Nunca. Y lo que sí surge es una causa judicial, una denuncia anónima de una vecina que dice que Tetzlaff tiene dos bebés, a María Sol como su hija y a César como el hijo de la señora que trabajaba en casa. En algún momento esa causa, digamos, se dilata mucho tiempo en la justicia. Me toca acompañarla a mi apropiador con el primer juez, que es el que lo notifica delante mío. Dice que las viejas se están jorobando, pero que se quede tranquilo. Fue en el juzgado de San Martín. Bueno, de ahí muchos años más, donde la causa no avanza, hasta que la tomó un juez de San Isidro, Josmarkevich, que es el primer juez que toma la decisión de obligarme a hacerme el análisis de sangre. Yo me saco sangre, pero siempre convencida de que todo es un tema, es una gran mentira. Todo era un gran invento de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que eran, a mí me habían enseñado que nosotros habíamos ganado en el marco militar, pero habíamos perdido en el ideológico. Y que existía un resabio de la subversión, que eran las madres y las abuelas, que trataban de instalar la idea de que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión. Entonces, para mí era toda una gran mentira política. Que estas mujeres tenían un banco que cada tanto, cuando el marxismo internacional las obligaba a rendir cuentas, hacían aparecer como hijos de desaparecidos, algún hijo de una gente de las fuerzas. Entonces, para mí era toda una gran mentira. Nunca hubo dudas, si hubo una decisión de un juez de avanzar en sacarme sangre, y después ahí se confirma efectivamente que soy victoria. Pero nunca hubo dudas con respecto a que ellos eran mis verdaderos padres, porque yo amaba incondicionalmente y con locura a mi papá, porque mi papá no mentía, porque mi papá era bueno. Y después, obviamente fue muy difícil. Y sí, yo siempre fui desde muy chiquita, muy madura. Mucho más madura que el resto de mis padres, digamos. Y bueno, fui madre joven, muy joven. Me casé, tengo mi familia, mi hijo, tengo tres hijos y un nietito. Mi hijo ya va a cumplir 31 años, el más grande. Y siempre tuve la definición, digo, de formar un hogar, digo, con mucha madurez. Obvio que a los 15 años uno no define con tanta claridad lo que va a pasar, pero sí con mucha claridad con respecto a mi maternidad. Mucha decisión de ser madre y de construir mi propia familia. Eso sí. Y cuando vos recién comentabas que, bueno, llega esta denuncia anónima y, bueno, aparece toda esta causa judicial, en el libro no aparece, digamos, más allá de que desconfiabas de las abuelas y de las madres, no aparece un sentimiento de enorme rechazo o hasta de odio, podríamos decir, como hoy circulan tantos discursos en la sociedad. Por lo menos en el libro no das cuenta de que hayas llegado a ese extremo. Sí, las odiaba con el corazón, sí, con la vida. Entonces has sido un poco más condescendiente en el libro. Lo intenté, intenté. No, no, las odiaba mucho, las odiaba. Nunca fui respetuosa, eso sí. Nunca hubo una agresión, una falta de respeto. Bueno, no sé, digamos, porque faltaron respetos. Que te busquen toda la vida y no querer verlas, eso nos falta el respeto, si querés. Pero bueno, lo que podía hacer en ese tiempo con la vida que se me venía encima, digo, que era muy difícil, pero sí las odiaba. Las odiaba, digamos, fui formada en el corazón del mal, si querés. Así que tengo mucha claridad con respecto a cómo se construye la otredad. Y es muy difícil. Cuando a vos te enseñan a deshumanizar, después volver a humanizar es muy difícil. Lo difícil no es aprender, porque para qué, por ejemplo, Victoria pudiera aprender. A Victoria aprender no le costó. Lo que le costó fue desaprender todo lo que había aprendido de María Sol. Lo más difícil es desaprender. Porque además uno tiene necesidad de aferrarse, de aferrarse a lo que cree que está bien. Entonces yo tenía una vida, me llamaba María Sol, mi papá era militar, mi papá era el bueno. Habíamos tenido una guerra y todo eso yo ya lo había aprendido, lo había vivido, ya estaba. Era una seguridad para mi vida. Pero de repente esa no es tu vida y esos no son tus papás. Y tu papá mató a tus papás. Pero si entonces no solamente mis papás, mis verdaderos padres no están, sino que esos verdaderos padres constituyen todo lo que yo di toda mi vida. No son personas, son subversión, son el enemigo, son el elemento que teníamos que eliminar, son los que hacen que mi papá esté preso. Entonces todo eso te deja en una situación muy difícil. Entonces ahí uno tiene que intentar depurar el odio que estaba naturalizado en tu vida y empezar a apropiarse de lo que uno realmente siente y le hace bien. Y yo, imagínate que me costó siete años decir mi nombre. Desde que aparezco hasta que puedo decir mi nombre. En el medio, bueno, avances, retrocesos, como todo, ¿no? Como todo. Pero sí, sí, sí. Odiaba, pero la que odiaba con la vida, que la veía y me peleaba con la tele de una forma tremenda, era La Carlota. Para mí no era, era La Carlota. La odiaba, la odiaba. Entonces siempre cuento que había una película... Y ahora pasaste al otro extremo, la más. La amo, la amo. Pero vos sabés que yo siempre cuento que había una película de los cubanos que, bueno, se meten y están todos los cubanos abajo. Y mi idea de esa mujer era que vos entrabas a la casa de abuelas, que era un lugar oscuro, que había un mapa de Cuba y que La Carlota fumaba, ¿no? Esa era mi idea de La Casa de las Abuelas, siempre. Era La Carlota y toda esa oscuridad y humo de abano. Y bueno, después la conocí, tardábamos. Ella siempre cuenta que yo era muy difícil. Pero sí, las amo a todas, a todas las madres y a todas las abuelas. Vos decís que a tus 25 años dejaste de ser María Sol y pasaste a ser Victoria, ¿no? 2001, año también bisagra en la historia de la democracia argentina, ¿no? Y te hacés una pregunta que yo calculo la podemos también retomar. Vos en tu autobiografía decís, ¿cómo se puede decir que nos criaron con amor, con el corazón? ¿Qué lugar tiene el corazón en un delito de lesa humanidad? Sí, mira, vos sabés que yo creo que nosotros como sociedad, lo digo, a veces te pasa muchas veces que hay una necesidad de... Bueno, ahora que este escenario viene a replantearlo todo, ¿no? Pero hasta hace un tiempo una necesidad de cerrar, ¿no? Que estas historias como sociedad cierren. Entonces, bueno, no puede ser tan tremendo. Entonces, vos sos buena persona porque te criaron con amor. No es mi caso, ¿no? En mi caso hay niños que fueron adoptados legalmente y fueron criados de una forma sana, si se quiere. Si se quiere, no, de una forma sana porque eran padres que decidieron adoptarlos. La mayoría fuimos apropiados. Es un delito de lesa humanidad. Y siempre planteamos que el límite es la apropiación. Te crian entre algodones, como pasó con algunos chicos, o, como es en mi caso, te críen a puro golpe. No importa. El límite es la apropiación. Entonces, cuando vos decís... Cuando alguien te dice, te criaron con amor, por eso sos una buena persona, ¿cómo en un delito, en un secuestro de un menor, en ocultarlo, en apropiarlo, en un delito que es un delito de lesa humanidad, ¿cómo con ese marco de lesa humanidad, dónde entra el corazón ahí? Entonces, es un ejercicio que tenemos que poder hacer porque, independientemente de que uno después pueda decir que intenta ser buena persona porque viene de buena madera, si querés, pero... Y en eso de aprender y desaprender que así enmarcabas, ¿siguen esas contradicciones que vos mencionas en el libro, que siempre poblaron, sobre todo en aquella primera etapa, antes de que ya definitivamente fueras la victoria? Digo, ¿siguen esos vaivenes, esas contradicciones internas donde vos revisás, rememorás? No, no con María Sol o con Victoria. Lo que te pasa o lo que nos pasa a nosotros, no tiene que ver tanto con lo que cambia dentro nuestro, sino lo que cambia nuestra sociedad. Digo, lo que más te interpela hoy no es tu propio proceso histórico, es tu propio proceso personal, perdón, sino el proceso político histórico de la Argentina. Eso te interpela mucho más todavía. Porque vos te pones a pensar en el caso nuestro, ¿no? Nosotros, yo soy abuela, y mis papás y mi mamá, la compañera a la que sigo buscando, es una niña de 18 años. Entonces... Y aquí recordar que a tu papá sí lograron identificarlo en las costas de Uruguay. A mi papá, con 20 años, lo arrojaron vivo al río de la Plata, atado un bloque de hormigón. Claro que sí, toda esa crueldad. Entonces, en realidad, la contradicción que hoy tenemos, sí, que hoy tenemos muchos de los que ya pudimos hacer nuestro proceso, tiene que ver con este escenario. Entonces, ¿tengo que volver a explicar? Tengo que volver a... No a vos, pero a un sector, a los jóvenes. ¿Cómo le contamos a los adolescentes esta historia? Eso, ¿cómo le contamos en un tiempo donde, si bien desde muchos otros lugares y rincones, yo diría del planeta, no solamente de Argentina, valorizan mucho toda la lucha que, desde la vuelta a la democracia, venimos llevando adelante los argentinos, bueno, no solamente los juicios, con las marchas y contramarchas, por supuesto, pero valoran muchísimo porque en otros países todavía no han siquiera llegado a esos... Digo, ¿cómo convivimos con esto? Cuando vos decís, ¿cómo le explico a las generaciones que ya nacieron en democracia? Y además con un discurso que, o por lo menos niega o falsea, respecto de aquello que vos también te preguntás. ¿Qué es la verdad para mí? Totalmente, que un discurso, un discurso que viene de la mano de una definición política, de instalar en la Argentina, ni siquiera el negacionismo, sino la reivindicación de la dictadura cívico-militar. Entonces, ahí es donde uno se interpela mucho más. Digo, cuando vos hablas con los jóvenes, y no solo no conocen lo que pasó en el 76, sino no saben lo que pasó en el 2001, entonces vos decís, bueno, ¿esto pasó o no pasó? ¿Fue tan así? ¿Fueron 30.000? Te digo que en el último tiempo... Mira, yo tengo como mucha experiencia en dar charlas en muchas escuelas públicas, privadas, escuelas rurales, en todo el país, en diferentes lugares. Y antes siempre, la responsabilidad era compartir el testimonio, un testimonio de vida, y las primeras preguntas de los chicos siempre eran el vínculo con tus papás del corazón. Entonces, bueno, el vínculo con tu papá del corazón, cómo se fue desarmando, si lo querías tanto, cómo se hace, y explicarles, bueno, dónde queda el corazón, la diferencia entre adopción y apropiación. Y de repente, hace un tiempo, la primera pregunta es, fundamentame los 30.000, cuánto ganan por ser hijos desaparecidos, en una escuela rural, un adolescente, bueno, ¿y vos qué hiciste para que te hagan eso? Y te estoy hablando de una beba de 13 días. Entonces, después hay que hacer un ejercicio, hay que explicarles cuáles son las responsabilidades del Estado, esto, bueno, qué hace, que se genere muchas veces entre ellos, en una escuela, uno de los chicos plantea eso, bueno, ustedes no pueden fundamentar los 30.000, y una compañera inmediatamente dice, una sola vida es un montón. Entonces, se va generando esa conciencia de la historia que sucedió, ¿no? Pero ahí tenemos un desafío importante por delante, porque si no aparece esto, aparece un discurso que no solo niega, sino pone en valor, pone en valor la violencia, la anulación del otro, la construcción del enemigo interno, el elemento a eliminar, y eso es muy peligroso. Lo digo porque yo, en mi vida he transitado, habité ese lugar. Es tan peligroso, y es tan dañino, y tiene tanta capacidad de hacer daño, que en mi caso, digamos, logró que odie mi propia sangre, que desprecie mi propio origen, que odie a mi familia, que solo me amó y me buscó toda la vida. Entonces, bueno, después necesitas... Toda mi familia en Salta. Toda mi familia en Salta, mis tías, mis tíos, mis abuelos, que se murieron sin encontrarme, las fotos de mi cumpleaños, sin mí. Entonces, todos actos de amor, uno tras otro. Y el odio con el que me habían criado, anulaba toda la humanidad, ni siquiera lo que habían hecho, la humanidad de esas personas, porque nosotros éramos personas, ellos eran elementos subversivos. Entonces, lo que uno, lo que te interpela principalmente, es bueno, en este presente, frente a esta situación, que no se termina en una elección, que no se termina en 15 días, que vino nuevamente a escribir la historia, porque es la primera vez que nosotros en la historia tenemos un proceso de justicia, que puede contar algo distinto a lo que históricamente se contó. Bueno, ¿qué vamos a hacer para defender la historia? Y la memoria, y la verdad. Y hablando de la verdad, y uniendo tal vez, en dos puntos que queremos, por lo menos, para agradecerte mucho este diálogo, hay un otro amigo con el cual primero te peleaste un poco, te separaste, después se amigaron otra vez, me refiero a Horacio Pietragala, hoy Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y lo quiero unir con lo que vos marcas también, que es un punto de inflexión, me parece, en esa victoria que va a asumir, o ya tenía pensado, pero que asume fuertemente esto de luchar por los derechos humanos y hasta, bueno, lo que hoy es, un cargo de representación política, ¿no es cierto?, en el Estado, digo, el discurso de Néstor, allá en la ex ESMA. Sí, de hecho, la primera denuncia, la única denuncia, habla de los dos bebés, una era María Sol, una era Victoria, perdón, María Sol, y el otro era Horacio, César, María Sol, Victoria aparece, y César tiene dudas, y aparece Pietragala. Bueno, ahí nosotros, bueno, yo me distancié de él, porque teníamos dos posturas totalmente distintas, no seguimos peleando al día de hoy, porque no, no te voy a mentir, digo, seguimos discutiendo, obviamente hay un gran cariño y una vida en común, dos vidas en común, y sin lugar a dudas un proceso político que nos permitió a los hijos ser protagonistas, no solo ser protagonistas, lo cual es muchísimo, y no solo a los hijos, sino a los sobrevivientes, un proceso político que permitió reescribir la historia, que permitió que los perdedores pudiéramos escribir la historia, que es muchísimo, y que hoy resiste, sin lugar a dudas, que hoy resiste, que hoy tiene que resistir con mucha fuerza, porque la definición de Néstor, el otro día hablaba una compañera sobreviviente de la ESMA, Liliana, porque la ESMA fue declarada Patrimonio de la Humanidad, y Liliana dijo algo que me pareció que solo ellos pueden decir, obvio, como sobrevivientes, que eso no le llamó la atención, lo que hizo Néstor ni lo que hizo Cristina, porque hicieron lo que todos los compañeros de esa generación querían hacer, nada, no solo la ESMA, no solo la memoria, digamos, el proceso de políticas sociales, de inclusión, de soberanía, de educación, de todo, patria, digamos, eso, el proceso de patria era el sueño de los 30.000, digamos, sigue siendo nuestro sueño, creo que estamos en el escenario en el que tenemos que volver a defenderlo con mucha fuerza. y para cerrar, entonces, esa defensa pasa, vos decías recién, por la resistencia o además de la resistencia por algo más contundente para minorar por lo menos esta oleada de discurso negacionista, de tratar de borrar todo vestigio de la memoria de un país. No, yo creo que nosotros tenemos que velar por los derechos de nuestro pueblo y para eso hay que lograr que los mismos liberales que saquearon la Argentina en el 76 no sigan saqueando la Argentina porque la memoria, la verdad y la justicia se construye con educación, con mucha educación y para que haya mucha educación hace falta mucho Estado presente y lo que está en disputa es justamente hoy es eso, un Estado presente que siga honrando los sueños de generaciones enteras no solo de los 30.000 desde nuestro origen o quienes están dispuestos a cerrar con broche de oro lo que inició la dictadura cívico-militar. Creo que se construye en este tiempo en estos días que nos quedan en una pelea muy importante que estamos dando en estos dos modelos de país. Yo me llamo Victoria porque nuestros padres decían que la Victoria estaba a la vuelta de la esquina en pleno 76 metros de Campo de Mayo y convencidos de que iban a ganar. Así que yo sigo como militante en esa misma en esa misma línea y hoy después a transformarlo todo pero siempre con la conciencia y con el corazón puesto en el pueblo que es lo más importante que tenemos porque ahí es donde están los 30.000 del pueblo. Toda la Universidad de Quilmes enormemente agradecida con vos Victoria Montenegro. Muchas gracias. A vos, gracias.